Tengo infinitas palabras esperando por decir Y aunque rebosan en mi boca es tan vacía Si no las quieres oír Un beso lento lleno de verdades Que por ti mueven los vientos y cruzan los mares Pero naufragan en tus orillas Y tú no sabes, tú no sabes Que tengo mil noches de luna llena y hasta de soñar